¿Cómo están, amigas y amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un día como hoy. Les cuento que el Papa Juan Pablo II, en presencia de miles de fieles en el Vaticano, del presidente de la República, Eduardo Frei Luis Tagle, y su esposa, Marta Larraechea, junto a la totalidad de los obispos chilenos, beatifica al padre Alberto Hurtado, el cura de negra sotana que dedicó su vida a servir a los pobres, a los desvalidos, a ancianos y niños, brindándoles techo y comida en el hogar de Cristo que él mismo fundó. Esto sucedió el 16 de octubre de 1994. Hoy Alberto Hurtado vive en el corazón del pueblo como un nuevo santo. El Día del Profesor en Chile es una efeméride que conmemora la labor de los profesores de la educación básica y media. Se celebra el 16 de octubre, fecha en que coincide con el Día de la Creación del Colegio de Profesores en Chile. Hasta aquí llega un día como hoy. Que tengan un excelente comienzo de semana.